Querido espectador, mi nombre es Henry Bergson. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien parecía muy afligida. Señor, dijo al verme, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? ¿Atrapado? ¡Qué tontería! Pero, nada de peros. ¿Crees que tu gato está atrapado porque estás usando tu inteligencia para entender el problema? La inteligencia tiene fines prácticos y nos permite analizar la materia situada en el espacio, pero para hacerlo, congela las cosas en momentos estáticos. Por eso nos sirve para entender la realidad, puesto que la realidad no es una sucesión de momentos inmóviles, sino de venir, movimiento, duración. Pero entonces, ¿cómo podemos estudiar la realidad? A través de la intuición. Imagina que quieres conocer una ciudad. Podría mostrarte fotos de ella desde todos los ángulos y aún así sería apenas un retrato distorsionado. La única forma de conocerla sería caminar por ella, experimentarla, percibirla en toda su heterogeneidad. ¿Pero la duración no es también una sucesión de momentos? Claro que no. Esa percepción del tiempo como el transcurrir de un reloj es propia de la inteligencia, pero en el verdadero tiempo coexiste en el presente y el pasado. Por eso no debemos centrarnos en el concepto estático de ser o no ser, sino en la duración, donde todo deviene en el verdadero tiempo. Es a través de la intuición que podemos alejarnos de la idea determinista de la realidad como producto de una cadena de causalidades. ¿Entonces para ser libres hay que usar la intuición? Así es. La intuición nos permite percibir el elán vital, la fuerza vital, donde radica el acto verdaderamente libre, el movimiento puro e impredecible. Señor, yo también creo que la libertad esté en el movimiento. Por favor, muévase al árbol y libere a mi gatito. Lo siento, niña, pero mi intuición me dice que si me caigo de ahí arriba me desmadro el elán vital. Y entonces me alejé, querido espectador. Maravillado de ver cómo mi intuición me permitía ver con claridad que, en la duración de una caída, no hay manera de aferrarse a la vana ilusión intelectual de un momento estático. No hay manera de aferrarse a la vana ilusión intelectual de un momento estático.